¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se sienta arrepentido de haber nacido. ¿Por qué lo dices, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente... ...uno no sabe quién es quién. Todo grupo, todo papel pintado, viejo. Tienes razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepáreme un dice, Polín, bien amargo. ¿Cambalache? Cambalache. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargares, contentos y amargos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, que en el mismo lodo, todo humano se hará. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado, ni escalajos. Los inmorales no se han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescar, Pasa y Napoleón, Chatasto y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa, de los cambalaches, que ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia, junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febrero, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale, hermano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, házete a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que mata, aquel que cura, no está fuera de la ley. Y para no perder la costumbre, el varón del tango invita a la del estribo. El que vive de la Canta Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Su boca que era a mí Ya no me besa más Se apagaron los ecos De su reír sonoro Y es cruel este silencio Que me hace tanto mal Fue en mí a la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mí Las carillas de bondad Y ahora que la evoco Hundido en mi quebranto Las lágrimas trenzadas Se niegan a brotar Y no tengo el consuelo De poder llorar Porque tus alas Tan cruel quemó la vida Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Como me duele Y que ahorra mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con sus limonas Y alivio mi tormento Todo es mentira Mentira ser lamento Hoy está solo Mi corazón Como perro de presa Las penas traicioneras Sedando su cariño Galapaban de cerrar Y escondida en las aguas De su mirada buena La muerte agazapada Marcaba su compadre En vano yo alentaba A febrir la esperanza Lavó en mis carnes Viva sus garras el dolor Y mientras en la calle Él no salga la vía El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlándose el destino Me robó su amor Porque talas tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigarla Y más pudo la muerte Ay, como me duele Y que ahorra mi herida Yo sé que ahora Vendrán caras extrañas Con sus limonas Que alivia mi tormento Todo es mentira Mentira es el lamento Hoy está solo Mi corazón